Adiós Choro, ardillas, maquizapas y capuchinos. La selva se va y nos espera nuestra casa en el árbol. Al día siguiente amanecimos allí arriba, en una suite de lujo, con aire acondicionado, música ambiental y TV por cable, pero todo marca naturaleza. De verdad, les recomiendo ver la selva desde aquí. Y amigos, dejamos el Amazon Paradise para irnos a Iquitos. Felizmente el río siempre tiene más que mostrar. Quienes quieran pueden parar un rato en la zona del barrio Florido y visitar el fundo Don Pedrito, donde hay grandes pozas con pirañas hambrientas, prohibido caerse. Y un simpático jardín con árboles de aguaje y victorias regias. Además, pueden ver tortugas y lagartos. Pero especialmente, muchos vienen para encontrarse de cerca con el Paiche, el gigante de los ríos amazónicos. No es peligroso, solo es su hora de almuerzo. Ahora seguimos por el río Amazonas. Pero antes de volver a la ciudad, visitaremos un rato a quienes desde siempre han sido los dueños de esta tierra, los nativos. En este caso, llegamos a una comunidad yagua. Este es el lugar donde reciben a los turistas. Aquí, ellos viven a un paso de la ciudad, pero podrían ser moradores de sitios remotos de la Amazonía. Podrían ellos ser kandoshis, allánincas, eseja, chayahuitas, chipibos, aguarunas, llines o machiguengas. Hoy los miembros de la comunidad nativa yagua de Manco Capac viven de sus chacras y del turismo. En realidad, la cultura amazónica es mucho más que estas preciosas artesanías. Pero cuando hay poco tiempo, llevarse algo, hecho con las manos de estas mujeres yagua, es un buen inicio para interesarse en sus formas de ver el mundo. Yagua. ¿Cuálurio es esto, no? A ver, quiero llevar esto, para irme con suerte, aquí de la comunidad. ¿Me lo vendes? Sí. ¿Ya? Ah, qué lindo. Mira cuántos bailuros, cuánta suerte nos estamos llevando a Lima. ¿Ah? Sí. ¿Qué distinta sería nuestra vida si lo que necesitamos a diario lo pudiéramos tomar así como ellos, del bosque? Hay tanto que aprender de su sabiduría, de su armoniosa convivencia con la naturaleza, de sus plantas que lo curan todo y de su buena puntería. Amigos, estamos en la Amazonía, cerca de Iquitos. Sus paisajes son lindos, pero mejor aún es la gente que vive en ella. Ya volvemos. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?